Muy bien, le damos la bienvenida entonces a Corina Alexander, ex concejal, referente de justicialismo y que está trabajando mucho con el Centro Cultural allí en la calle 14 de Julio al 400. ¿Cómo le va Corina? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Es como que la energía la has canalizado por ese lado, ¿no? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho y estamos con muchos proyectos y estamos con la apertura de 5 talleres más que los estamos organizando porque nos queda un poco el espacio, un poco chico, pero estamos con muchísima actividad, así que estamos muy contentos. Es grande, hermosa, antigua, tiene 90 años y ahora estamos también por recuperar el fondo, digamos, de la casa que, digamos, va a traer otros atractivos para el Centro Cultural. Mira, mira. Bueno, lo que les cuento acá, en principio, antes de entrar de lleno a la charla, es que ya funciona el sistema de PAMI, porque hoy habíamos contado que PAMI estaba sin sistema por un problema en PAMI Central. Nos dice el doctor Pablo Díaz Cisneros que ya está funcionando, así que todos los trámites que tienen que hacer a PAMI lo pueden hacer porque ya está funcionando. Hay información que nos acaba de mandar el doctor Pablo Díaz Cisneros. Bueno, pero, está bien en el Centro Cultural y todo lo demás, pero vos sos un animal político, Corina. ¿Cómo estás viviendo esta previa tan rara, tan extraña, tan mezclada? Esta previa... ¿Qué definición? Bueno, mirá, se combina con la conversación del bloque anterior, porque la verdad que dentro de los armados para este año y donde se juegan tantas cosas en los distintos frentes, no digo solamente en el justicialismo, sino en otros frentes políticos, la verdad que son horas de mucha ansiedad. El 22 cierran las listas de todos los frentes políticos. Y bueno, estamos a muy poquitos días y por lo tanto es un desafío muy grande para todos los partidos políticos la presentación de lo que van a ser los cuatro años que vienen de la República Argentina y de las provincias y de nuestra ciudad también, ¿no? Así que con mucha ansiedad creo que lo estamos viviendo un poco todos. ¿Cómo viste la jugada Fernández Fernández? Bien. Para dentro del peronismo fue muy oxigenante. Y la verdad que el gesto que llegó adelante, que hizo Cristina, me parece que es un gesto realmente importante, como no veo que suceda muchas veces en otros lugares, en otros partidos políticos. Por lo tanto, me parece que, bueno, es una construcción que nos va a permitir a nosotros ir consolidando el peronismo que necesitamos para afrontar, como te decía antes, los años que vienen, que son muy difíciles, que estamos con mucha deuda, que estamos con una crisis económica importante, que las familias sufren, que no llegan al alquiler, que pierden el trabajo. Y bueno, me parece que se necesita por lo menos una apertura en el sentido de poder pensar entre todos cómo salir, ¿no? Y tener esa posibilidad de conectarse con otros. Y creo que Alberto Fernández viene a contribuir a nuestro armado en esa dinámica de poder conversar con los distintos sectores y los distintos partidos para lo que se viene. Pero pasan cosas raras, ¿viste? Pasan cosas raras. ¿En qué sentido? En ese momento, Alberto de Cristina. Bueno, sí, por supuesto, como Lilita Carrió de Macri, digamos. Y además, él no se desvice de nada de lo que ha dicho. No, perdón, hay una diferencia. Alberto Fernández salió del espacio de Cristina para formar parte de otro. Lilita Carrió, muy crítica, pero no dejó el espacio. Sí, bueno, en otros momentos formó parte de otros espacios también. Efectivamente, pero no, digamos, dentro del gobierno. Sí, y yo creo que los planteos se hacen de esta manera. En política los planteos se hacen muchas veces con internas, muchas veces con construcciones diferentes, muchas veces se plantean los diálogos de esta manera. Y me parece que en esta etapa la cosa está bastante fulera. En estos años la cosa está bastante fulera y el peronismo, después de evaluar muchas cosas que nos han pasado en estos años, especialmente en estos últimos cuatro, bueno, creo que ha puesto en valor la necesidad del diálogo, de volver a nuestras fuentes, de no utilizar el vedetismo como una situación prioritaria. Habló del gesto de Cristina, bueno, ese gesto que algunos la comparan con algún renunciamiento histórico. ¿Cómo impacta aquí en la ciudad de Tandil? Bueno, ¿qué mensaje le deja al justicialismo de Tandil? Bueno, mira, en principio, y para hacerte franca, en Tandil, creo que también esto está sucediendo en la Unión Cívica Radical, pero voy a hablar del justicialismo, obviamente, a 20 días de la presentación de la lista, hay dos espacios que están juntando sus avales para presentarse en una interna dentro del partido, con la fórmula, como te decía Fernández Fernández, y esto es lo concreto, hasta ahora esto es lo concreto, tenemos dos espacios que están juntando sus avales para presentarse en sus candidaturas a intendentes por adentro del peronismo, y entiendo también que en el radicalismo hay dos espacios que están juntando avales para jugar esas pasos, y luego, después de agosto, bueno, ir ya con las fórmulas más integradas, y bueno, y completar así la posición final para las elecciones de octubre. ¿A quién apoyás? Yo, mira, primero apoyo al peronismo en general, y en realidad te digo, estoy, hace bastante tiempo que estoy trabajando con, en todo lo que tiene que ver la construcción de cooperativas, con todo el espacio de Carrillo, con Cachacena, con todo lo social, ahí me ubico trabajando estos últimos dos años, porque han sido años muy difíciles, pero en realidad no lo entiendo como apoyar, también entiendo que el otro espacio que está conduciendo Rogelio y Parraguirre es un espacio de mucha construcción política, y me parece que lo que nos va a ayudar en este momento es oxigenar toda la base territorial del peronismo, esta competencia posiblemente de dos compañeros jóvenes, muy inteligentes, muy inteligentes los dos, y que entiendo que van a representar hacia el futuro, y que fíjate, que cambiamos, digamos, pasamos de compañeros de otro momento histórico a compañeros jóvenes que nos van a representar en el peronismo, ¿no es cierto? Entonces me parece que esta interna, que en parte la hemos charlado mucho todos, es necesaria para fortificar y oxigenar el peronismo de Tandil. Habitualmente, perdón, cuando ha habido internas dentro del justicialismo no se ha fortificado, sino que muchas veces el resultado ha sido un debilitamiento. No, pero es una, mira, lo veo en positivo, yo creo, realmente veo que es necesario, vamos a ver cómo llegamos, ya te dije que faltan 20 días para hacer las internas, pero veo necesario y esta vez especialmente los actores que van a formar parte de esta interna no son candidatos puestos por el peronismo, sino que son construcciones genuinas, con convicciones, y que me parece que esas convicciones van a llevar a que vayamos juntos, obviamente, para octubre. Ambas fórmulas van a ir con la fórmula de Fernández y en la provincia de Buenos Aires con la fórmula correspondiente a esta construcción. Y entiendo que vamos a, es una nueva generación, así que vamos a darle un crédito de que verdaderamente el que gana conduce y el que pierde acompaña para octubre. ¿Será real esta vez en Tandil? Hasta ahora no lo hemos visto, al contrario. A lo mejor a partir de esto que dice Corina y esta nueva construcción y estos nuevos actores, por cierto, que por ahí traen otra cabeza, puede ser posible. Nos vendría bien, le vendría bien al peronismo, y si le viene bien al peronismo, le vendría bien a Tandil en general. Exacto. Porque o como gobierno o como oposición, las dos cosas, digamos, en cualquiera de los dos lugares, un peronismo fuerte o junto le vendría muy bien a la ciudad. Exactamente. Y además también no nos olvidemos que por primera vez después de tantos años, el radicalismo posiblemente enfrente también estas elecciones con un aspaso entre el intendente Lunghi y Marcos Nicolini. Por lo tanto, yo no veo como una cosa negativa el movimiento adentro, no lo veo como una discusión, sino como una construcción de pujas que van avanzando unas sobre otras para una mejor construcción de la política. Vayamos dejando algo para el próximo. Sí, no, me quedé pensando que la construcción genuina de Tandil, donde la candidatura de alguna manera, si no entiendo mal, surge de abajo hacia arriba. Pero arriba vemos el dedo, fulanito es el candidato. Sí, arriba vemos el dedo. ¿El dedo de Lunghi? ¿De Cristina? Perdón, yo no veo ningún dedo, además están muy ocupados hablando con los sectores, con gobernadores, acá es una construcción donde los compañeros... No, pero hablamos de lo que pasó arriba, digamos, de lo que pasó... La designación de Alberto como candidato a... No, no te creas, no te creas y no subestimemos las construcciones políticas, el peronismo hace mucho tiempo que viene... Ningún dirigente ha repostulado. ¿Vos decís que lo consensuó, Cristina? Mirá, si Cristina... ¿Con quién? ¿Tres, cuatro, cuántos se juntaron? Si Cristina posiblemente hubiese utilizado el dedo, hubiese sido candidata a presidente. ¿Por algún motivo no lo fue? Bueno, hay una construcción que se da colectiva. ¿Pero qué vos decís que el dedo de decir, Fernández Vazbos, vos creés que ese dedo no fue de Cristina? ¿Y el dedo de Macri no dice que... No, pero estamos hablando del peronismo. Pero siempre hablamos del peronismo. Pero estamos hablando de eso. Siempre hablamos del peronismo. Cuando hablamos con Erzinger, por ejemplo, le decimos eso mismo. No, no, yo, bueno, para hacerte franca, no creo. Creo que ha habido una reflexión por parte de Cristina. Creo que esto de correrse del lugar de la candidatura a presidente es una reflexión interna, es un crecimiento... No fue estrategia. No, no, creo que fue verdaderamente... Te diría, no la conozco en términos personales, pero siento que fue con mucha responsabilidad. Porque la verdad, vuelvo a repetir, que no la está pasando bien la Argentina. Y también entiendo que somos responsables, en parte, el peronismo, por distintas cosas que ahora no vamos a analizar. Pero entiendo que nosotros tenemos que dar lo mejor de 100 a las instancias para volver a, digamos, a recuperar a la Argentina de lo que nos está pasando. Está Corina Alexander y seguimos charlando con ella después de la pausa. Ahora, Ando, en la pausa, porque, bueno, Corina Alexander ha estado muy entusiasmada. Activa, entusiasmada, entusiasta. Comentándonos toda la tarea que se realiza con el Centro Cultural, que fue lo que habíamos comenzado en un primer momento hacia donde nos quería llevar ella. Y nos comentaba sobre algo muy interesante que tiene que ver con un proyecto de ordenanza que han presentado en estos días para el encuadre de los centros culturales. Sí, mirá, es un proyecto de ordenanza que habla de los espacios culturales independientes. En realidad lo venimos trabajando desde el año pasado, también en la Mesa del Bicentenario, con distintos espacios culturales. Y la idea de esta ordenanza es, en principio, reconocer como una categoría especial la habilitación de espacios culturales independientes. Esto es, espacios que fomentan la cultura, donde hay trabajadores de la cultura, artistas, bueno, distintos actores que hoy dan vuelta muchas veces en boliches para desarrollar su espectáculo, pero que en realidad es un espectáculo y no es la actividad principal de un boliche a la noche en la ciudad de Tandil. Por lo tanto, esta ordenanza, que creo que sale, no sé, espero que el jueves que viene, nos va a permitir primero reconocer esta categoría y después poder armar circuitos, o sí, circuitos, digamos, culturales, en donde recorrer distintas actividades de la cultura y difundir, bueno, las cosas que hacemos acá en Tandil. Este tipo de espacios culturales, ¿hay muchos aquí en la ciudad de Tandil? O, digamos, serían, lo decíamos fuera de la pausa, una especie de sociedad de fomento versión siglo XXI, modernizada. Mirá, yo creo que esta puede llegar a ser una figura que reconvierta, digamos, o que canalice muchas actividades que se hacen del tipo cultural, pero me parece que puede ser un formato más multiuso, no tan grande, intermedio, donde podés armar, podés tener en un centro cultural, un espacio cultural, una biblioteca, dar charlas, dar talleres. Bueno, un poco me parece que puede reconvertir algunas actividades y enmarcar algunas actividades culturales de la ciudad de Tandil, y bueno, me parece que lo más importante es que podemos trabajar en corredores culturales, porque, mira, lo más interesante de esto es que todo el año pasado nos juntamos, todas las reuniones y la construcción de la ordenanza la hicimos conjuntamente con actores de la universidad, con la Secretaría, Subsecretaría de Cultura, y muchos actores que coordinamos, que, bueno, que llevamos adelante la actividad en espacios culturales o de fomento de la cultura. ¿Podemos mencionar alguno de estos espacios como para aquellos que no están en el tema que se hagan una idea de qué estamos hablando? La compañía, bueno, nuestro centro cultural, bueno... Hay en distintos barrios. Distintos espacios, exactamente. Todos tuvimos muchas dificultades estos años porque la actividad cultural es mucho despliegue, es actividad y cuesta, cuesta también en términos económicos, y esto nos hizo dar fuerza y encontrar direcciones, ¿viste? Entonces me parece que ahora el Consejo Liberante ya está en la parte final de los retoques de la ordenanza y me parece que es una buena ordenanza para Tandil, de cara a cómo tenemos que ir transitando para llegar al Bicentenario, ¿no? Por eso también lo trabajamos en esa mesa. Correcto. ¿Cuánta energía? Sí, no, no, está con energía, Corina, impresionante. Ah, energía, y mencionamos energía con mayúscula, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ah, exacto. ¿Nos dice algo o no? Sí, sí, energía, avanzo con ese tema. Sí, sí, te estamos dando pie porque hay un convenio entre el centro cultural al cual hacía referencia y la embajada de Suiza, bueno, que creo le va a dar más luz, no sé si más luz, pero por lo menos más económica la luz ahí al centro cultural. Bueno, sí, que el 28 de este mes vamos a presentar ante la sociedad de Tandil un proyecto que hemos ganado, el centro cultural Arte y Parte con la embajada de Suiza, y que nos va a permitir esto, después lo vamos a presentar todo, ¿no? Pero nos va a permitir poner en nuestro centro cultural paneles solares para poder iluminar el centro cultural con energía solar y además con un doble sentido, que es decir, hablar, poner en, digamos, en la agenda de Tandil este tema que es tan importante que ya se está trabajando, pero que, bueno, si podemos instalarlo también culturalmente, es bueno que la mayor cantidad de gente pueda venir a nuestro lugar, ver cómo lo hicimos, cómo puede llevarlo adelante en sus casas. Bueno, me parece que es contribuida a una cosa que se viene en Tandil también para adelante, que es la energía solar, ¿no? Y lo estamos haciendo con los chicos que estudian en nuestro centro cultural con fines con oficio, tenemos un grupo de fines con oficio que estudian electricidad y son los que van a hacer toda la conexión para adelante del centro cultural. Fuerza, Corina dice, necesitamos nueva gente. Ya es la B de la Victoria acá, alguien que escribe. Bien. Las cosas que dijo de Díaz Cisneros en la pausa. Ah, sí, es verdad. Las cosas que dijo en la pausa de Díaz Cisneros. Bueno, no... ¿Qué tenés para decir de Díaz Cisneros? Le hago así porque la verdad que hemos sido compañeros de distintos bloques, especialmente de bloques exactamente contrarios en el Consejo Deliberante. Hoy a él le toca estar en una función como director del PAMI de acá de Tandil. Y la verdad que siempre, siempre, debo decir que quería saludarlo, porque siempre que lo llamo para cualquier tema, lo ha solucionado de una manera rapidísima, lo hace con total dedicación y a mí me parece que eso es lo que necesitamos, seamos del partido en el que estemos, pero personas que estemos con dedicación y que nos apasione hacer las cosas que nos gustan. Entonces, un saludo para Pablo. Bien. Bueno, Corina, muchas gracias. Veremos qué es lo que pasa. Seguimos con atención a la cuestión política. Perfecto. Está definiéndose. ¿Podrá haber, además de los dos que mencionaste, ¿podrá haber algún tercero que se sume a las PASO del peronismo? Mirá, yo... Esto es muy personal. Yo no veo los tiempos como para que eso suceda por adentro de las PASO del peronismo. Bueno, no sé el espacio de la baña, pero eso es por afuera. Inclusive por afuera de lo que hoy está en marcha de un lado y del otro, del radicalismo y por parte nuestra. Pero bueno, como te decía, quedan menos de 20 días, casi 15, como para presentar las listas y los tiempos en política también son... Sí, claro. ...apremiantes, ¿viste? ¿La vemos en alguna lista, la última de mi parte? No, no. ¿No? Yo no voy a participar, siempre acompaño, este año no voy a participar de ninguna lista, pero sí voy a acompañar, yo soy peronista por naturaleza y por convicción, así que no voy a estar ausente, aunque no esté en una lista. Este año no voy a participar de ninguna lista del peronismo. Bueno, Corina, muchas gracias. Bueno. Un saludo cordial. Y gracias por venir siempre que te convocamos. No, gracias a vos por invitar, a ustedes por invitarme. Corina Alexander. Muy bien, nosotros.